Echio, el zorro ha visto una oportunidad demasiado buena para desaprovecharla. Un regalo de los Borgia para los Chendoki. Son varias pulas, promesas y recompensas. No necesito decir que sería de gran valor para nosotros si pudieras robar eso. No necesito decir que sería de gran valor para nosotros. No necesito decir que sería de gran valor para nosotros. No necesito decir que sería de gran valor para nosotros. Gracias por ver el video.